¡Hey! ¿Qué tal? Hoy te voy a enseñar a robar, y digo robar porque es que es ridículo lo fácil que es de hacer. Vas a copiar, digamos, vas a aprender a copiar los looks, digamos, el color de tus películas favoritas, de tus series favoritas, de algún youtuber que veas por ahí, solo obteniendo una captura de pantalla, ¿vale? Del color que te guste, y trasladarlo a tus vídeos es así de fácil. Y no solo para eso, esto también te puede servir para cuadrar el color de dos cámaras, si por ejemplo has grabado un vídeo con tu móvil y luego tienes planos de una cámara y de lo que sea. Si tienes mezcla de cámaras, esto te puede servir muchísimo para cuadrar los dos colores. Aunque a veces tiene algo de truco, quédate hasta el final del vídeo y verás dónde están los truquillos. Mira, tengo aquí cuatro steals, cuatro fotogramas que voy a volcar al timeline de distintas películas, ¿vale? Tenemos aquí Mad Max, ¿vale? Con estas inconfundibles arenas anaranjadas, estos cielos saturados de color azul, estas pieles tirando también hacia tonos naranjas. Tenemos aquí un fotograma de Amelie, tenemos unos tonos verdosos, ¿vale? En las zonas oscuras, unos tonos amarillos en las pieles y en las altas luces, ¿vale? Y otro fotograma de Blade Runner en el que tenemos unos colores parecidos a los de Mad Max, tirando hacia colores cálidos. En las sombras no tenemos ningún tipo de color y es una imagen más oscura. Y luego tenemos un fotograma del Joker, ¿vale? Tenemos en las zonas oscuras, la imagen tira hacia, digamos, las sombras están muy abajo. Hay mucho contraste, ¿veis? Las partes más claras de la imagen están muy arriba. Y en las sombras tenemos una presencia de azules y en las pieles no llega a ser un Tilan Orange porque las pieles están muy frías, pero más o menos. Y luego tengo estas imágenes de stock, ¿vale? ¿Qué diréis? ¿Con imágenes de stock lo vamos a hacer? Sí, con imágenes que no tienen tanto drama, pero veréis al aplicarle los looks, ¿vale? Todo el poder que tiene esta herramienta de Da Vinci Resolve. Esta quizás sí tiene un poquito más de drama y se podría parecer al fotograma ese del Joker. No es el que he escogido, pero al fotograma del tren del Joker que todos habréis visto en el tráiler. Así que vamos allá. Vamos a ir a la herramienta de color, ¿vale? Y, por ejemplo, mirad, hablábamos justo de esto. Vamos a aplicarle el look del Joker. Vamos a quitar esto a esta imagen de aquí, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, seleccionamos el plano al que queremos aplicar el color y apretando Comando en Mac y Control en Windows, nos vamos al look que queremos copiar, ¿vale? Y, apretando botón derecho otra vez sobre la imagen donde queremos aplicarlo, perdón, hay que apretar el botón derecho sobre la imagen que estamos copiando, es decir, sobre esta del Joker, botón derecho, igualar tomas según este clip, que en inglés sería Shot Match to this clip. Le damos y, como veis, nos ha llevado esta imagen hacia este look mucho más oscuro, más parecido al del Joker. Es bastante exagerado, hay que decir, con lo cual, por ejemplo, le podríamos dar botón derecho al nodo y agregar un nodo en serie antes, ¿vale? En el que, por ejemplo, levantásemos un poquito el gain para recuperar la cara del chico. Y, como veis, ya se parece muchísimo más a este look del Joker y lo hemos hecho de forma totalmente automática. Mirad el cambio que hemos conseguido. La verdad que es una pasada, mirad cómo ha quedado. Y lo único que hemos hecho, como habéis visto, ha sido copiar y pegar el look de la imagen. Vamos a probar con otro plano. Por ejemplo, este del chico que va andando por la calle y hablando por su teléfono, vamos a aplicarle el look de Blade Runner, por ejemplo, es Blade Runner la última. Vamos a hacer lo mismo. Apretamos al plano que queremos cambiar. Nos vamos con Comando-Control hacia el look que queremos copiar. Y botón derecho sobre el look. Recordad que antes casi me equivoco. Y le damos a igualar tomas según este clip. Y veis, ya tenemos el look aplicado. Esto es bastante exagerado, pero la verdad que está como punto de partida. Puede estar genial si queremos hacer un look similar de forma rápida. La verdad que está bonito, como podéis ver, lo que hemos conseguido. Solo copiando y pegando. Y aquí también podríamos arreglar, por ejemplo, vemos que las sombras se pierden un poquito, ¿vale? Y queda un poquito extraño como quedan las sombras, pero luego lo podríamos arreglar con nodos. Quizá podríamos incluso desaturar las pieles un poquito para que quedase más fotorrealista. O desaturar todo. Vamos a darle, por ejemplo, un nodo en serie antes. Y vamos a desaturar un poquito todo. Y veis, así quedaría un poquito más realista. Le podríamos quitar contraste. Y levantar un poquito el gain. Y así nos quedaría un poquito más bonito el look. Y vamos, por ejemplo, también a probar con el look de Mad Max. ¿Vale? He cogido en este caso a este chico andando por el desierto. Vamos a hacer lo mismo con el plano seleccionado. Le damos a Control Comando. Nos vamos al fotograma de Mad Max. Botón derecho. Y ahora me he perdido. Aquí igualar tomas según este clip. Y aquí ya tenemos el look de Mad Max. Nos lo ha llevado a algo muy oscuro. Que no me acaba de convencer. Pero lo que os decía. Tenemos todo el margen del mundo. Agregándonos en serie antes o después. En este caso, yo creo que las sombras se le ha ido un poquito de las manos. Con lo cual vamos a levantar Gamma y Lift un poquito. Sobre todo el Lift. Porque como veis, los oscuros aquí en Mad Max están un poquito levantados. Al menos en este fotograma que hemos sacado. Con lo cual vamos a quizás bajar las sombras. Y subir el Lift. Vale. Aquí por ejemplo también a posteriori podríamos agregar un nodo. O incluso hacerlo con anterioridad. También podría estar bien. No, vamos a hacerlo a posteriori. Le damos agregar nodo en serie. Y por ejemplo el chico, los tonos de piel le han quedado un poquito surrealistas. Con lo cual nos iríamos a la herramienta del cuenta gotas. Seleccionamos la piel del chico. Nos vamos a la varita para que se vea bien. Y buscaríamos bien aprovechar el máximo de la piel del chico. Siempre sin coger parte de la arena del desierto. Vale. Seleccionamos la piel del chico. Vamos ahí a buscar el centro. Ajustamos para tener el máximo. Siempre recordad sin coger la arena del desierto. Vamos a ver. Vale. Y luego le podemos dar el prefiltro este. Limpiar los oscuros. Darle al cream white para ganar un poquito más de piel. Y veis. De pasar de estos tonos naranjas tan chillones. Pues podemos desaturar un poquito. Levantar un poco el gamma. Y ahora le quitamos la varita para ver que tal queda. Y veis. Le vamos a dar control D o comando D. Y veis. Ya no tiene ese color naranja tan bestia que tenía antes. Y tenemos un look. Veis. El cambio que hemos conseguido. Pensad que estos son tomas de stock. Que ya vienen etalonadas. Con lo cual no tienen tanto margen. Y mirad todo lo que hemos conseguido con este automatismo. Y mirad. Ya por no dejar a esta chica sola. Vamos a intentar aplicarle un look que no le pegue nada. Por ejemplo. Me parece que el del Joker quedaría un poco extraño con esta imagen tan pastelosa. Pero vamos a intentarlo. A ver. Y mirad hacia donde nos lo lleva. Quizás se nos han quedado las altas luces aquí. Solo en la camisa. Y hemos perdido la piel de la chica. Pero mirad. Vamos a agregarle un nodo en serie antes. Vamos a levantar un poco. Y veis. Tenemos. Si quitamos un poquito el contraste. Le bajamos las sombras. Tenemos un look. Más parecido al del Joker. De acuerdo. Quizás tenemos estas pieles excesivamente saturadas. Pero quitando saturación. Tenemos un look. Totalmente dramático. Viniendo de esta imagen tan limpita. Y tan publicitaria. Tan de sector salud. Así decirlo. Anuncio dental. Tenemos algo así. Con muchísimo drama. Es una pasada. La verdad. Lo que podemos conseguir con esta herramienta. Si te interesa esto del color grading. Te dejo por aquí. Un tutorial que te va a encantar. Y nada más. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que te haya servido. Y si te ha gustado. Y si te haya servido. Servido. Espero que te haya servido el vídeo. Y si te ha gustado y te ha servido. Dale like. Y suscríbete. O algo. ¿No? No te pierdas el resto de vídeos que tengo por el canal. Te recomiendo que los veas todos. Porque es como hacerse un curso de Da Vinci. Faltan cositas. Todavía. Pero iremos subiendo más vídeos. Y si quieres conseguir un montón de plugins gratis. Para Da Vinci y Resolve. Te dejo abajo un enlace de Embato Elements. Y tienes 7 días para descargarlos todos. De forma totalmente gratis. Te dejo abajo un enlace de Embato Elements. Te dejo abajo un enlace de Embato Elements. Te dejo abajo un enlace de Embato Elements. Gracias.